Cruzo el río, paso el puente y ya me voy Solito como he vivido, solito como he venido, triste voy Solito como he venido, solito como he vivido, triste voy En mi recuerdo viviente solo está, en mi recuerdo viviente solo está Un mundo en mi vieja casa, en ella mi madrecita triste está Un mundo en mi vieja casa, en ella mi madrecita triste está De las más altas cumbres de mi pueblo, digo adiós y agito al viento A mis versos que van hacia los hombres Camino de tierna infancia no olvides Camino de tierna infancia no olvides Jugábamos con el barro, dichoso entre los niños y a me voy Jugábamos con el barro, tirando piedras al rinco, triste voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!